Fomento Cívico y Cultural de este municipio anunció el día de hoy que el próximo jueves 1 de agosto en la Plaza Plan de Agua Prieta se llevará a cabo la Serenata del Recuerdo, con la participación del grupo Frenkie Jr. y sus matadores amenizando con canciones de los Apsom. En este programa se presentarán las cinco candidatas a Chinas Poblanas con una pasarela y un bailable. El director de FOCAP, Maestro Reinaldo Gracia Duarte, comentó que para dar inicio con este evento se llevará a cabo una manifestación de las candidatas a Chinas Poblanas. Sí, así es, el jueves 1 de agosto tenemos la presentación de las candidatas a Chinas Poblanas. Vamos a empezar con una manifestación que va a partir del Cebetis hasta la Avenida Panamericana para terminar aquí en la Plaza Plan de Agua Prieta, donde vamos a tener un festival muy bonito. Va a estar el grupo de Frenkie Jr. y sus matadores con música de los Apsom y de Frenkie James. Vamos a tener la presentación de las candidatas, embajadoras y creemos que va a ser algo muy bonito. La manifestación la tenemos programada para las seis y media y de ahí terminar aquí en la Plaza inmediatamente comenzar con la variedad, con las pasarelas, con los bailes de las niñas y con el ballet folclórico municipal. Bueno, empezamos en Cebetis por toda la calle 5 hasta la Avenida Panamericana y de ahí nos volvemos por la calle 6 para terminar aquí en la Plaza Plan de Agua Prieta. Queremos algo bonito, algo grande para que la gente ya se vaya animando para las fiestas. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Adson TV Canal 4, Maribel Enríquez.